Cualquier tempestad que enfrente respecto al temor, mi ancla es esta. Isaías 41.10 No temas, yo estoy contigo, no desmayes, porque yo soy tu Dios, que te esfuerzo. Siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Puedes comunicarte con nosotros y recibir tus clases online. Aprende cualquier instrumento desde tu casa, desde la comunidad de tu hogar. Lo único que tienes que hacer es suscribirte en Academia de Música Rey David y activa la campanita. Impartimos cualquier instrumento. Estamos dando clases a cualquier país. Así que vamos a iniciar. Si, tú eres lo más hermoso, en la Biblia lo dice a toda verdad. Si, tú eres lo más grandioso que Cristo hizo aquí por ti en la cruz. Mándanos tu poder, ya mándanos tu poder, hazme estar platicando contigo Señor. Mándanos tu poder, ya mándanos tu poder, mueve mi espíritu, quiero ser más santo Señor. Ya lo dijo Juan el profeta, que el que creyere, en él la vida tendrá. Mándanos tu poder, ya mándanos tu poder. Mándanos tu poder, ya mándanos tu poder. Mándanos tu poder, ya mándanos tu poder. Mándanos tu poder, mueve mi espíritu, quiero ser más santo Señor. Mándanos tu poder, ya mándanos tu poder. Mándanos tu poder, lo que creyere, en él la vida tendrá. Gracias por ver el video.